Música Que pasa chavales, bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cards La nueva actualización de Crash of Cards está disponible y si el juego no se ha actualizado solo os podéis meter en la Play Store y actualizarlo desde la aplicación Y bueno vamos a mirar lo que nos trae esta nueva actualización, en el vídeo de ayer una de las cosas que vimos fue esta, la cuarta nueva opción que nos dan Y pone próximamente en una futura actualización requerirá un nivel de prestigio 10 o superior para acceder Esto como muchos me habéis dicho en los comentarios pienso que va a ser una máquina para poder hacer mezclas de coches Pero nos vamos a tener que esperar un poco más, hasta la próxima actualización Luego aparte si le dais al coche os enseña dos nuevos coches y nos dan primero un coche raro llamado Horizonte Habrá vídeo cada día consiguiendo cada uno de estos dos coches Primero el de Horizonte y después el de Monte en Carga Este nos costará 200 gemas pero nos las vamos a gastar igualmente Luego está el tema de los mapas que ya aparece ese nuevo mapa llamado Mina Y más abajo tenemos las partidas privadas en las que puedes unirte o crear una particular Entonces que os parece si primero nos echamos una partida en la mina y vamos viendo este nuevo mapa Dejar un like chavales, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!